Hoy día ponemos a disposición, inauguramos nuestra 25ª Feria Internacional del Libro y la Lectura. Es para nosotros un placer poderles entregar una feria completamente renovada, una feria que ha sido rediseñada en su forma y en su fondo. Esperamos que la familia dominicana se dé cita en esta renovada Plaza de la Cultura para que puedan poner en contacto a los jóvenes, a los más viejitos, a toda la familia con este espacio cultural y con esta programación exquisita que se ha hecho con mucha dedicación, con mucho esmero, con mucho cuidado para todos los públicos. Tenemos una gran novedad en esta Feria del Libro. El presidente nos pidió incluir la tecnología y en forma de imaginación hemos construido un pabellón que va a alojar todas las formas distintas de leer, todas las nuevas tecnologías, el metaverso, vamos a tener robótica, vamos a tener el libro virtual, vamos a tener universidades que están experimentando con la virtualidad y va a ser creo que uno de los pabellones más visitados, sobre todo para los niños y para los jóvenes. Tenemos el pabellón del cómic que el año pasado fue de los más visitados, tenemos las salas de lectura, tenemos el pabellón y el paseo de la lectura, tenemos el pabellón de las editoras, vamos a lanzar este año que era una gran deuda de nuestra editora nacional con los lectores dominicanos, vamos a lanzar 32.000 libros que van a buscar nuevos lectores, es decir que tenemos una gran feria en las manos para el disfrute de todas y todos. ¿Van a vender libros escolares? Vamos a vender libros súper baratos, desde 25 pesos hasta 400 pesos. Vamos a tener todo tipo de libros para todos los públicos, es decir que es una buena oportunidad también de venir a adquirir los libros. El año pasado los libreros nos reportaron y nuestras estadísticas reportaron que al tercer día de la feria se había vendido más que en la feria, que en dos de las ferias anteriores. Es decir que este es un gran espacio también para revitalizar y llenar de energía la industria del libro y que se revitalice el amor y la pasión por la lectura. Es la única forma de lograr educación de calidad y es la única forma de nosotros poder estrechar las brechas sociales que producen la expulsión y nosotros poder contribuir a un mejor país. Ministra, el hecho de que la feria vuelva a la plaza de la cultura, ¿eso representa un punto positivo? Un punto positivo porque tenemos más control de los espacios, porque tenemos mucha más seguridad, porque tenemos más accesibilidad. Pero también porque creemos que la plaza de la cultura debe ser el espacio natural que aloje la feria del libro. Este año nosotros, desde el ministerio, desde nuestra dirección de infraestructura, diseñamos los nuevos pabellones que ustedes están viendo como recinto ferial. Es una novedad, todas las librerías, todas las editoras, todas las actividades van a suceder bajo techo. Es decir que las inclemencias del tiempo no van a parar la fiesta de la Feria del Libro Internacional. ¿Cree usted que fue una época correcta? ¿A pesar de que no podemos crecer generado tormenta y puede ser que nosotros también tuvimos una tormenta? Bueno, el año pasado, sin estar en época de tormenta, nos llovió la semana entera, cosa que nos afectó bastante porque teníamos el montaje tradicional de carpas y de libreros. Este año, previendo eso, hicimos estructuras más sólidas. Yo creo que el movimiento de la fecha ha sido un feliz acontecimiento. Porque mira qué va a suceder ahora, que van a convivir la Feria Internacional del Libro y la Bienal de Artes Visuales. Es decir, que la Plaza de la Cultura se va a convertir en el corazón de la cultura de la República Dominicana. Gracias.